Claro que sí, señor redirector, me voy hacia este sector del estudio porque me está esperando Cecilia Karina Pirolo. ¿Cómo le va? Muy bien, te estoy esperando para hablar acerca de cómo se modificaron los hábitos de los argentinos durante la cuarentena. Vos viste que hay una encuesta que se realizó donde mucha gente, casi un 70%, dijo que se inclinó más por la comida casera, por empezar a cocinar más en las casas. Incluso se animó a nuevas recetas, a empezar a incluso cocinar con los chicos también. Bueno, esto lo asocian con comida saludable, pero no siempre es así porque también se vio que hubo un aumento en cuanto a la cantidad de consumo de hidratos de carbono, de panificados y un menos consumo de carne, de frutas, de verduras, que también obviamente está asociado con el costo. Totalmente, pero que influyen en nuestra calidad de vida. Y también influyen tanto en nuestro consumo de calorías como en el bajo gasto calórico que estamos teniendo en estos momentos, donde a pesar de que hace poco se ha permitido que la gente empiece a salir a correr nuevamente, hasta hace unas pocas semanas estaba bastante restringida la posibilidad de realizar actividad física al aire libre y de movernos un poco más. Exactamente. Y para hablar de esto, ¿a quién lo tenemos? A nuestro querido Dani Meaglia. Hola, Daniel. Buenas tardes. Aquí te saludamos con Cecilia. Hola, Dani. Hola, querido. Carina. ¿Cómo estás? No sabía que se llamaba Carina. No, 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 es un invento mío. Todos los días, todos los días les cambio el nombre, el segundo nombre, con lo cual hoy es Carina. Hoy es Carina por la gran Carina Mazota. Bueno, Dani, antes cuando terminemos la nota, es real. Es real, te dijo Ceci en este momento, hay un estudio que se hizo en los argentinos con una casuística de más de mil casos, que la población argentina subió entre uno y tres kilos de peso, casi el 60% de la población argentina. Me incluyo, acá estoy, me incluyo. Cometí el error de pesarme, más tres, más tres. Claro, fijate, vos que sos deportista, y esto tiene que ver, como decía Ceci, con el tema del sedentarismo y esta cosa de estar más tiempo en casa y cocinar más. Mirá, yo lo voy a charlar, lo voy a explicar, lo charlo con ustedes, como hacemos siempre, en forma de equipo interdisciplinario, cuando hago con las nutricionistas que damos una charla educativa. Acá se están consumiendo más harinas, es uno de los temas, es así. Uno de los temas es las harinas, los datos de carbón complejos. Te lo pregunto a vos, Ceci. Sí, uno de los temas es ese, y yo creo que está asociado también a que la gente, en lugar de estar comiendo porque tiene hambre, empieza a asociar la comida, como lo hacía habitualmente, con los estados de ánimo. Y como ahora tiene más posibilidad de poder quedarse dentro de la casa, cuando está ansioso, cuando está aburrido, todo esto lo relaciona con el comer. Y entonces, en lugar de comer cuando tiene hambre, come según el estado emocional que tenga. Y me parece que eso, sumado al poco consumo calórico que hay por la falta de movimiento, es un combo bastante explosivo a la hora de la balanza. Bueno, vamos por partes. Enseñemosle a la gente que el hambre emocional está relacionado con las ganas de comer, y eso es el apetito. El hambre realmente, el hambre metabólico, el hambre físico se siente cuando hay hambre. Por eso, hay unos pequeños tips que podemos dar, es, tratemos de ordenarnos, si bien dormimos distinto, en diferentes horarios, tratemos de hacer las cuatro comidas. También se está usando mucho con los chicos, ¿no? Se está jugando mucho en la cocina, cocinar con ellos. Entonces, yo lo que diría es, tratemos de ordenar las cuatro comidas por día, tratemos de combinar, tratemos de combinar. Ahora, las harinas, por ejemplo, yo sé que esto tiene que ver con un tema económico también, Ceci, aparte del sedentarismo. Entonces, tratemos de combinar las harinas, como dirían las nutricionistas, con los vegetales, y busquemos los vegetales de estación, que son los más económicos. Y si hablamos que bajaron las proteínas, que bajaron las carnes, busquemos los cortes también más económicos. Por ahí el pollo, como hablamos ayer con vos, Ceci, o el cerdo, que son cortes más económicos de carne. Tratemos de buscar la combinación de los alimentos, cuatro comidas diarias, y no nos olvidemos, no nos olvidemos el tema de movamos, de movernos. Ahora vamos a poder, a partir del lunes, salir de 19 a 9, no salgan un tiempo, por favor, les pido la conciencia. No salgan a donde hay mucha gente, pero salgan si pueden, aunque sea a caminar, obviamente, 500 metros a la redonda. Pero acuérdense, una vuelta a la manzana es mucho más que no cerrar. Los chicos cuando pueden salir los chicos, los grandes cuando pueden salir los grandes. Una vuelta a la manzana, caminando, es mucho más que nada. Si hacemos dos, si hacemos tres, sin llegar a la falta de aire, sin llegar al dolor, para aquellos que son sedentarios, es muchísimo más que no hacer nada, y el metabolismo eso lo registra y lo siente. Y un tema que te quería preguntar... Perdón, te meto una pequeña pastillita ahí. Vos sabés que me parece muy positivo esto que ha pasado, digamos, por la pandemia, por estar tanto tiempo encerrados. No solo salieron los runners, sino que salió muchísima gente. Perfecto, esto ahora lo estamos tratando, se está tratando de corregir con el tema del documento y demás. Pero es muy importante toda esa gente que salió, que antes no salía. Y ojalá que les cree ese hábito que tanto venimos luchando cada uno de nosotros desde sus ámbitos. A mí me parece algo muy saludable. El primer día se vio a esta gente con short de baño caminando, como que no estaban ni siquiera preparados, pero había una gran ansiedad por salir. Esa gente, si logra mantenerlo en el tiempo, realmente es un cambio fabuloso para su vida. Y aprovechar cada momento que hay en el día, como bien vos dijiste, Dani, para poder movernos y hacer actividad física. Puede ser un buen momento incluso, el momento en que tenemos que ir a comprar la comida. Porque a lo mejor elegir un lugar un poquito más lejos de la casa para tratar de movernos. O cuando volvemos, tratar de subir y bajar por las escaleras. O sea, movilizarnos todo lo que podemos y tratar de no tener comida de reserva de más en la casa. Porque siempre hablamos que lo que hay de más, uno tiende a consumirlo. Entonces, tratar de comprar cosas saludables para que si hay alguna tentación, sea una tentación saludable y poco calórica. Y no reclutar chocolates, galletitas, caramelos, que sabemos que son de fácil acceso. Y que en el momento de que tenemos una gran ansiedad, nos volcamos a eso y no hacia algo que nos va a nutrir. ¿No es cierto? Recordemos algo, una data que es importante. Que nosotros siempre pasamos los trabajos de investigación, lo que investigamos con Francia, con Alemania, en el resto de los países. Los tiempos cortos de ejercicio activan la velocidad metamorítica. Entonces, si yo repito, tiempos cortos de 5 cuadras, de 4, nosotros siempre hablamos, aparte del entrenado, para aquel que es sedentario. Y tratamos de educar a través de este programa, de este bloque, de este micro, para que se concienticen la incorporación al movimiento, al movimiento adaptado. Si yo me muevo poquito y me muevo todos los días, el cuerpo lo registra. Y eso también, como vos decís, Ceci, si lo uso para hacer las compras, es el cuerpo que está en movimiento. Y se va a sentir esa diferencia. Una pregunta gordita, Ceci, que lo hablábamos ayer. Proteínas, las carnes por ahí están más cargas. ¿Qué pasa con la clara del huevo, Ceci? Sí, hay que tratar de aprovechar e incorporar proteína, porque recordemos que, a diferencia de los hidratos de carbono y de las grasas, que sirven como fuente de energía, las proteínas son más estructurales. Y en este momento, un gran aliado de la gente para no aumentar de peso es el mantener la masa muscular. Cuando uno mantiene la masa muscular, mantiene el metabolismo basal. Y eso es fundamental para evitar la ganancia de peso cuando hay un aumento calórico. Entonces, si nosotros tratamos de comer un poco más de proteína, como para tratar de no perder masa muscular, y le sumamos un poco de actividad física para que el músculo no disminuya, entonces eso ayuda también a cuando estamos en reposo, poder tener un mejor metabolismo para que no se dispare tanto la balanza. Y con respecto a la proteína propiamente dicha, tenemos las proteínas en la carne, pero también tenemos la proteína, como bien dijiste, del huevo, de la leche, que también son importantes para esto de poder conservar lo que tiene que ver con lo estructural del músculo. Y me parece, Dani, que todo tiene que ver con todo. Lo de la alimentación va de la mano de la actividad física. Por eso recalco, porque para mí es muy importante que gente nueva se sume a la actividad. Como cuando, viste, arrancó todo esto, pero no son todos runner. Bienvenidos. Claro, mejor así. Bienvenidos a la actividad física. Obviamente no tenemos que ir a lugares tan concentrados. Obviamente ahora se empieza a distanciar, como decía recién. Pero bienvenidos y ojalá sea una de las cosas que nos trae la pandemia. El poder, gente que no se movía, que lo logre, que lo pueda hacer. Hagamos como una conclusión, ¿no? Entonces, tratar de hacer las cuatro comidas diarias, tratar de intervenir esas harinas, esos alimentos, con la conciencia, así como cuidarnos de no meternos en lugares que haya mucha gente y que sea cerca de casa los que caminan, los que trotan tienen la posibilidad de elegir un poco mejor, pero modificar las harinas también con los vegetales de estación, que son los más económicos, tratar de utilizar la proteína del huevo y de la leche a buscar las cargas más económicas y los tiempos cortos de ejercicio activan la velocidad metabólica. Salís a comprar, usalo como movimiento para que tu cuerpo sienta la diferencia. Y de 19 a 9 de la mañana, a partir del lunes creo que es, vos podés salir, pero salí alrededor de tu casa. A partir de mañana, Dani, a partir de mañana viernes. Perdón, perdón, a partir de mañana. Mirá, siempre estoy con todos los datos estadísticos y todas las cosas, sin esto me confundí. Y antes de llamar a la nota, Dani... Dani, yo le agregaría a todo esto que vos bien dijiste, el no realizar dietas restrictivas, porque ni en los chicos ni en los grandes son buenas, en los chicos porque no se aconseja a una persona que está en edad de crecimiento restringirle nada, sino más bien enseñarles a comer. Y a la gente grande, porque cuando todo lo que vos le prohibís, después lo va a ir a buscar de una manera con más ansiedad y no es bueno. Entonces, aprender a comer en lugar de hacer dietas restrictivas y ir controlando los porcentajes, como vos bien hablabas, de cuál es el consumo de proteínas, grasas e hidratos de carbono con esta falta de movimiento que hay en este momento. Esto es como siempre decimos con nuestros alumnos y nuestros pacientes, la comida no está prohibida. Hay que aprender a comerla, no a no comerla. Y nos rodea todo el tiempo en la sociedad. Totalmente, totalmente, Dani. Y ya que estamos, pasanos tu chivito, por favor, porque sabemos que también estás en la radio con la doctora, hemos sido invitados también por vos para participar de unas charlas hermosas. Contanos qué días la gente te puede escuchar. Nosotros estamos con Sónica Calidad de Vida, que estamos terminados para un premio, que todavía no quiero decir nada, como mejor programa de calidad de vida a nivel nacional. Estamos los martes a las 16 horas. Pero ahora cuento con ustedes y me llaman también de un programa de Sónica, que es el de Georgina con vos, que empezó hace dos semanas, que está La Gorda. Georgina de la Rosa también es Sónica La Calidad de Vida. Un tema cortito que te quería decir, Dani. Sí. Hay algo que es importante, para que la gente, y la gente, el oyente, la gente que mira este programa lo sepa. Quiero agradecer públicamente a la doctora Pirolo por el acompañamiento que me dio con un familiar mío en el asesoramiento clínico. Eso habla de cómo nos cuidamos nosotros en esta producción, desde Mónica Lavalle, Romina, toda la producción, Tamara. Gracias, Doc. Públicamente lo quiero decir porque es importante sentir tu apoyo como profesional y como ser humano. Y gracias a todos porque trabajar con ustedes es un placer. No, gracias a vos por la confianza de siempre. Es un lujo poder trabajar en equipo. Siempre te lo digo. Dani, el placer es nuestro. Y gracias, gracias por esta comunicación. Seguramente la semana que viene tendremos otra de estas charlas hermosas. Gracias.